Desde Mirada21 os traemos la agenda de esta semana. Del 21 al 25 la UFV se suma a la Semana Europea por la Seguridad y Salud en el Trabajo. El objetivo es promover una cultura preventiva. Así es Blanca, también se celebra la Semana Europea del Deporte, una iniciativa en la que participarán el Consejo Superior de Deportes, Sodexo y el Centro Deportivo. ¿Y qué me puedes contar del nuevo curso en CETIS? Resulta que los más de 450 nuevos alumnos comenzarán este martes 24 de septiembre a las 12. Por cierto, es importante recordar que el jueves 26 finaliza el plazo para solicitar la beca para el acto de conferencias del Museo del Prado. Por último, el sábado 28 el Centro Deportivo y el Departamento de Deportes organizarán una Masterclass solidaria que tendrá lugar en el Centro Deportivo a las 10. Todo el dinero recaudado será destinado al proyecto Runners for Etiopía. Y hasta aquí todas las actividades de la UFV. Les deseamos una feliz semana.